¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! De esta mujer siente en el camino fuerte a una mujer que me haga cambiar, de esa manera ayuda a mi pensar ¡Ay, no voy a creer, de la joven antes de un triste! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Si me escribo tener, contigo a la rufleta yo jugué! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! De esta mujer siente en el camino fuerte a una mujer que me haga cambiar, de esa manera ayuda a mi pensar ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver, la mujer está bien por tu hogar! ¡Aquí va a ver!